El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró hoy que el único acuerdo al que tiene que llegar el Gobierno Central con la Consellería de Interior de Cataluña es que los Mossos de Escuadra no reciban órdenes ilegales y que apliquen la ley. Así lo dijo Casado en Viena durante su encuentro con el líder del Partido Popular austríaco, Sebastián Kurz, donde subrayó que solo se debe cumplir la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo lo que tengo que decir es que el único acuerdo al que tiene que llegar el Gobierno con la Consellería de Interior de Cataluña es que los Mossos de Escuadra no reciban órdenes ilegales y que apliquen la ley. Y en este caso es que no hay que llegar a ningún acuerdo, que se cumpla la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante el mismo viaje, Casado criticó la exigencia de Podemos al Gobierno español de introducir un impuesto a la banca y aseguró que más impuestos solo alejarían las inversiones del país. El líder popular se mostró además cauteloso ante un posible apoyo de su partido al alemán Manfred Weber como candidato de los conservadores europeos para presidir la próxima Comisión Europea e insistió en que primero habrá que esperar a ver si hay más candidatos oficiales.